El resumen de Tungsteno de César Vallejo. Los sucesos relatados en la novela ocurren en la década de 1910. La empresa norteamericana Mining Society se adueña de las minas de Tungsteno de Kivilca, situada hipotéticamente en el departamento del Cusco. Desde Nueva York, ante el inminente ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. La gerencia dispone a agilizar la extracción del mineral. Así empieza el reclutamiento de peones y empleados indios para las labores mineras. El primer grupo de estos parten de Kolka, capital de Kivilca, junto con algunos altos mandos de la empresa, y se asientan en un desolado paraje, en torno a las cabañas de los horas, indígenas que se habían mantenido hasta entonces alejados de la modernidad. Luego, el argumento se concentra en torno al dueño del bazar y contratista de peones para la mina, José Marino, quien, junto con su hermano Mateo, dueño de otro bazar en Kolka, forman la sociedad Marino Hermanos, que tiene la exclusividad comercial con la empresa minera. Ambiciosos y desalmados, empiezan por arrebatarle sus tierras a los indios zoras, dándoles a cambio baratijas y objetos de valor irrisorio. En el bazar de José Marino se reúne a menudo el grupo dominante de la mina, y por lo tanto, del pueblo, que incluye a los dos administradores extranjeros, Mr. Tyke y Mr. Weiss. En una de esas sesiones, José Marino decide entregar a su amante, Graciela, la rosada, al comisario Baldassari para que se la cuide durante su viaje. Pero la verdad es que se trata de un intercambio de favores. La reunión deviene en una gran borrachera que termina con la múltiple violación y muerte de la muchacha. Oficialmente, Graciela fallece por muerte natural, pero todo el pueblo sabe la verdad. Ante la huida de trabajadores de la mina, desengañados por las pésimas condiciones y el bajo salario, los hermanos marinos solicitan al subprefecto Luna que le envíe gendarmes, policías, para capturar a los fugitivos y hacerles cumplir los contratos. Luna se excusa de hacerlo, pues se haya embargado en la pesquisa de conscriptos para el ejército. Sin embargo, ven la posibilidad de que sus intereses confluyan en beneficio mutuo. Dos jóvenes indios, Isidoro Yepes y Braulio Conchucos, son capturados y llevados a rastras hasta Colca para comparecer ante la junta conscriptora militar. Debido al atroz maltrato sufrido en el trayecto, Braulio Conchucos fallece en presencia de todos. Un herrero, el audaz Servando Juanca, tiene la inmensa valentía de protestar abiertamente contra la injusticia y desencadena un levantamiento del pueblo, que es ferozmente reprimido por los gendarmes, con muertos y heridos. Varios indios son apresados, acusados de subversión. Entonces los marinos solicitan al subprefecto que de entre ellos se escojan a algunos para enviarlos a trabajar a las minas. De esa manera pueden cumplir con el contrato que tienen con la empresa minera. Finalmente el relato da pase a discusiones y reflexiones políticas entre Servando Juanca y dos personajes, el apuntador de la mina, ex amante de la rosada, y el agrimensor Leonidas Benítez. Este último había sido expulsado de la empresa minera y se hallaba resentido. El herrero Juanca les habla y les ilustra del movimiento de movimiento revolucionario mundial, en la que todos los explotadores serán vencidos y los obreros e indios de todas partes del mundo serán liberados. El apuntador se muestra entusiasta con el plan y promete dar su apoyo. Por su parte, Benítez, que al principio se muestra reticente, finalmente acepta también ponerse al servicio de la causa de los oprimidos en la futura y cercana rebelión.